Este centro era un centro muy esperado, hace muchos años que los papás vienen trabajando para esto, pasaron por diferentes etapas, por diferentes momentos, por diferentes espacios para su construcción y se llegó a este hermoso centro, que como bien vos dijiste se inauguró la semana pasada, que hace varios años le está brindando servicio no solo a alumnos del CAD, sino a la población en general. Antes contábamos con un espacio muy chiquitito, la ciudad contaba con un espacio muy chiquitito, hoy estamos conociendo, se está empezando a realizar y a realizar todas las prácticas en un solo edificio, en un edificio acondicionado para que sea un centro de rehabilitación, un edificio pensado, no solo para las personas con discapacidad, sino para su población en general, no solo para la gente de Ushuaia, sino para la gente de Tolwin y Río Grande. Hace aproximadamente 20 años que se está hablando, generando, buscando herramientas, y hoy podemos contar con este centro. A veces es difícil poner en palabras lo que significa para muchos de nosotros y para las personas que trabajan, los profesionales que trabajan con las personas con discapacidad, poner en palabras o manifestar lo que significa la importancia, el significado que tiene que un centro con tanto trabajo, con tantos profesionales, con todo lo que conlleva armar un centro de rehabilitación, se haya inaugurado acá. No solo es importante para nuestra provincia, es importante para toda la región patagónica. Hubo muchos alumnos del CAD que en su momento iban a Punta Arenas a transitar por un centro de rehabilitación que hay ahí hace muchos años, después iban a Buenos Aires, iban a diferentes lugares del país. Siempre se daba esto del desarraigo y que hoy podamos contar como provincia con un centro de tanta complejidad, es maravilloso. Es para celebrar. La verdad es que el centro de rehabilitación no solo dio respuesta a muchos de nuestros alumnos y le brindó servicio a nuestros alumnos y les sigue brindando servicio a muchos de nuestros alumnos, sino que también estamos buscando la forma de articular con ellos y empezar a trabajar sobre las particularidades de algunos de nuestros alumnos. La realidad es que el trabajo en red y el trabajo interdisciplinario entre las distintas áreas de educación y de salud es lo que a nosotros nos hace crecer como institución y lo que nos hace crecer como sociedad. Que hoy esté en un solo edificio concentrada la mayor cantidad de prestaciones y servicios que reciben las personas con discapacidad y que no tengan que estar recorriendo diferentes espacios, para ellos es maravilloso. En un piso tenés la atención, no recuerdo ahora cuáles son los servicios que hay, pero bueno, en un piso tenés el banco de ayudas técnicas, están los consultorios, están los natatorios, están los diferentes espacios para trabajar la rehabilitación. La verdad que la huatil, la unidad de atención al discapacitado, transporte, está todo concentrado en el mismo sitio y la verdad que nos sentimos escuchados porque es lo que manifestamos siempre, poder concentrar la mayor cantidad de atención en un solo espacio, no tener que estar recorriendo, no tener que estar transitando por distintos edificios. Es un avance, todo cuesta, tardamos 20 años en llegar a este centro de rehabilitación, así que entendemos que de a poquito y con pasitos firmes se pueden hacer un montón de cosas, infinidad de cosas, no solo en beneficio de las personas con discapacidad, sino en beneficio de toda la sociedad.